Buenos días, mi nombre es Pedro Aguilar, soy el gerente general de la firma Huesole Fruit Colombia. Nosotros somos una firma exportadora de aguacate. Estamos localizados en el departamento de Antioquia, en el municipio de Guarne. Somos exportadores desde el año 2012 y hemos sido los pioneros de la industria exportadora de aguacate en el país. En esta ocasión hemos realizado el despacho del primer contenedor de fruta de aguacate jazen fresco al mercado de Estados Unidos. Este contenedor está saliendo del puerto de Cartagena con destino al puerto de Long Beach, en California. Si miramos en términos de productores vinculados a este proyecto, estamos hablando de por lo menos un promedio de unas 500 a 600 familias, asumiendo que cada productor tiene entre 5 y 6 empleados, que en algunos casos puede ser mucho más. En el caso de la planta empacadora, generamos alrededor de 100 empleados directos, lo cual beneficia en forma directa 100 familias, pero indirectamente, en términos de transporte, servicios conexos, al ejército exportador podemos hablar de otras 100 familias beneficiándose. O sea que en total podríamos hablar que este proyecto está beneficiando a más de 1.000 familias en forma directa y algo importante también de familias en forma indirecta. Haber logrado este objetivo que nos creamos hace cuatro años, para mí ha sido una de las cosas bastante satisfactorias. Yo soy un productor que soy relativamente pequeño, tengo 20 hectáreas, 10 que apenas están empezando producción. Y pues nos soñábamos esto y por fin lo logramos. Es espectacular poder ver salir el primer contenedor para puertos. Yo considero que todos, todos debemos poner el granito de arena para lograr este objetivo. Si no nos metemos todos en este proceso, esto no va a llegar muy lejos. Porque no solamente es mi predio el que tiene que estar libre de plagas cuarentenarias. Son los predios alrededor, son las zonas alrededor de todos los cultivos que tenemos nosotros que tienen que estar libres de estos problemas. Y la unión, la unión de todos nosotros, logramos que este proceso salga adelante y sigamos para un futuro con este aguacate dejas en los Estados Unidos. Lo que sigue es seguir trabajando muy fuerte, seguir trabajando muy fuerte en mantener los predios libres de plagas cuarentenarias. Porque si llevamos cuatro años y lo logramos a través de cuatro años, esto no lo podemos parar. Simplemente es seguir mejorando todo, haciendo las cosas lo mejor posible, muy honestamente. O sea, ante toda la honestidad, no podemos estarnos mintiendo nosotros mismos, que eso más adelante lo que afecta es la llegada a los Estados Unidos. Y le doy un ejemplo a mis colegas, o sea, que con amor, con entusiasmo, las cosas se pueden hacer. Entonces, adelante todos y vamos a sacar esto al maízimo. Es muy importante dar el mensaje que los productores tienen que entender la importancia de haber logrado la admisibilidad al mercado norteamericano. El mercado norteamericano es nuestro mercado natural, presenta las alternativas muy benéficas para la industria colombiana y los productores deben entender que deben cumplir con los requisitos de admisibilidad al mercado para poder atender el mercado oportunamente. ¡Suscríbete al canal!